21 grados según el último registro que tenemos del Servicio Meteorológico Nacional hablando con uno de los medallistas marplatenses en los primeros Juegos Panamericanos Juniors que se hicieron allí en Cali, en Colombia además de Lucía Gauna en natación, bueno, dentro del equipo de voleibol masculino estuvieron presentes Bautista Gazaba y a quien tenemos del otro lado de la línea que es Mauro Celayeta. Mauro, ¿cómo andás? Buenas tardes, te saluda Rodrigo Vivito. Hola, Rodrigo, ¿cómo va? Todo bien, todo bien. Gracias por invitarme. No, por favor, contanos un poquito de esta experiencia porque desde varios puntos era distinta, ¿no? Ya de por sí, jugar a un Panamericano Junior no se había hecho antes y está bueno el formato que hicieron pero bueno, además era una selección bastante particular la que te tocó integrar, ¿no? Sí, una experiencia increíble, como decís vos, fue algo distinto ya. Yo jugué al Beach antes, ahora solo fue por Vole Indoor y el equipo era, la verdad, una mezcla de muchas categorías. Íbamos chicos de 18 años y yo era el más grande que me convirtió, imagínate. Pero bueno, estuvo muy bueno la experiencia y la verdad que el equipo muy bien. Bueno, estás acostumbrado a no ser el más viejo. ¿Qué se siente ser el más viejo? Me sentía un viejo, pero no sabés. Te juro, nunca me sentía así. Era el más grande, bueno, la capitán y era el que tenía que estar ahí atrás de todos. Claro. Bueno, el tema de la capitanía, ¿cómo te sienta? Porque también es como que todos te miran de una manera distinta. Aparte vos tenés una trayectoria también dentro del Beach, has ganado medallas en estas categorías también, en lo que fueron los Juegos Olímpicos de la Juventud. Digamos, ¿todo eso se podía transmitir o era todo muy nuevo para vos? Sí, no, obvio que eso se podía transmitir. Era una gran responsabilidad y es como que tenés cara del ejemplo de ser capitán. Pero bueno, la verdad también el equipo me lo hizo fácil y lo disfruté, la verdad que me gustó. Así que nada, contento. Bueno, contanos un poco de la previa, ¿no? ¿Cómo se armó esta selección y cuánto pudieron trabajar en realidad para competir y para estar a la altura de las circunstancias en definitiva y llegar al podio, no? Mira, nosotros antes de viajar a Colombia estuvimos una semana antes en el Senar, entrenando, doble turno. Entrenábamos del lunes a sábado y el domingo salimos para Colombia. En Colombia igual tuvimos un par de días, unos 4 o 5 días también de entrenamiento, de ver la cancha, de adoptarnos y bueno, empezamos la competencia. O sea, nada de trabajo prácticamente. Claro, o sea, muy poco la verdad de trabajo. Pero bueno, tuvimos que vender quinta y meterle con todo, tratar de conocernos rápido, porque como dije, somos chicos de diferentes categorías y no estamos acostumbrados a jugar juntos. Bueno, una vez más demuestran que hay material, ¿no? Porque el volei argentino ha tenido un año fantástico y si algo le faltaba era que también este grupo, con poco trabajo y poco rodaje, también se meta en un podio y pueda sumar una medalla más. Claro, era un gran trabajo, no solamente por cómo nos ensamblamos, sino porque también, como decía el Chico, muy chico, de 18 años que compitieron con la Chico de 22 acá en el torneo y la jugamos de igual manera. Claro, sí, había una diferencia de edad que parece poca, pero es un montón dentro de la cancha, ¿no? Es un montón, aparte, y en los físicos también se nota. Claro, claro. Bueno, y vos estás viviendo el sueño, me imagino, ¿no? Porque has acumulado concentraciones con selección argentina mayor, has tenido esa posibilidad. De a poco en el indoor también se te están empezando a dar las cosas, el crecimiento, mostrarte con 11 Unidos en la liga de voleibol argentino, jugar el metropolitano con Ciudad y hacerlo muy bien. Me parece que estás viviendo el sueño, estás viviendo una etapa todavía de crecimiento. Sí, sí, la verdad que sí, ya este año cuando decidí, bueno, para conocer esa posibilidad en Ciudad, fuimos otra vez para cumplir esos objetivos. Durante el año estuve entrenando con la selección mayor y el único torneo que tenía este año con la selección era el Panamericano, así que, nada, estaba súper enfocado en eso. Bueno, ahora enfocado con la liga, empezamos el 13 de diciembre ahí en los Unidos, fuimos el primer partido de arriba, así que, nada, tranquilo, disfrutando un poquito ahora de Mar del Plata antes de empezar la liga. Bueno, ¿cómo fue la decisión en ese momento de dejar Ciudad y venirte a Mar del Plata a seguir jugando con tus amigos? Y la verdad que lo pensé, lo pensé un montón, yo no estaba demasiado por el lado de Ciudad, pero la verdad que la liga pasada la pasé muy bien, acá con mis amigos, mi familia, algo muy lindo de lo que se vivió en cuanto a todo, el club se manejó muy bien, lo manejó todo muy bien, así que, nada, decidí venirme por acá, a ver, chicos, recontentos cuando vine y eso también me puso feliz a mí, me motivó. Y bueno, ahora esperar el 13 de diciembre que tenemos el debut. Claro, bueno, lo que habrá pinchado Gonzalo Wurzelman también, ¿no? Te va a haber quemado el teléfono. Sí, sí, Gonzalo, Horacio, Raúl, estuvieron todos ahí pendientes a ver qué hacía. En un momento me habían ofrecido y yo había dicho que iba a jugar en Ciudad. Y bueno, ahí no me molestaron más, pero después solo cambié de opinión y me vine para acá. Está bien, bueno, viste, a veces es mejor no pinchar, viste que la cabeza funciona de una manera distinta. Viste, tal cual. El objetivo al final lo lograron sin hinchar tanto y sin quemarte la cabeza. ¿Qué expectativas para esta temporada? Porque después de lo que fue la primera experiencia de Once Unidos en una liga absolutamente atípica como fue la anterior, ahora digamos que tienen la primera oportunidad de jugar una liga un poco más normal con las localías y sobre todo un dato que para aquel que alguna vez estuvo en la cancha mientras ustedes jugaban liga a dos y demás, es un dato central que es tener el público, ¿no? ¿Qué expectativa te genera todo eso? Es una perspectiva altísima, ya lo del público es un avance enorme. Lo que se vivió en la A2 era algo increíble. Nunca vi tanta gente, creo, entre un estadio. Y cómo alentaban, ¿no? La verdad que increíble eso, lo que más me motiva también. Y después lo deportivo, re bien. Estamos en la zona con River, Monteros y Obras. Sabemos que es un equipo difícil, pero a todos se les puede jugar igual, igual. Y después, bueno, tenemos las partes finales, pero eso, más adelante. Sí, bueno, ojalá de a poco se empiece a dar todo. Y bueno, por supuesto, convocar a la gente también a que los acompañe, ¿no? Porque va a ser una temporada más que interesante para ustedes de lo deportivo. Obviamente, obviamente. Ya desde el 13 de diciembre, nosotros jugamos 13, 14, 15. Y en caso de pasar a los partidos finales, el 16, con todos los partidos a las 9 de la noche ahí en el club en su unido. Así que a más que invitados, a que vayan y disfruten, que es algo increíble lo que se vive ahí. Sin dudas. Mauro, gracias por estos minutos. Un abrazo grande y felicitaciones por la medalla de bronce. Un abrazo a vos, Rodrigo. Nos vemos. Un abrazo. Hasta luego. Bueno, Mauro Zelayeta, el marplatense que estuvo allí, el más viejo, el veterano era, 22 años. Una cosa, perdón, 21, dijo, que tenía. 21 años y era el más veterano, el capitán, el que tenía que llevar a un grupo de chicos que se pusieron a jugar juntos una semana antes del torneo. Imagínense lo que deportivamente iban acomodando más durante el torneo que la previa. Y en definitiva, aún así, derrota solo ante México en el tramo de semifinal que no le permitió acceder a ese partido decisivo. Y después la victoria ante Colombia que le permitió a Mauro Zelayeta y a Bautista Gazaba, los dos marplatenses, ser parte de esa medalla de bronce. Además, Mauro, el mejor atacante del torneo, el mejor jugador ofensivo y metió 34 puntos en la final. Una verdadera locura. Ahí sí que hizo uso de su capitanía y se puso literalmente el equipo al hombro para lograr esa muy buena actuación personal. Récord del torneo, ¿no? Claramente la primera vez se jugó un Panamericano. Nadie había hecho 34 puntos en un partido. Así que ya por lo menos ese récord, hasta nuevo aviso, lo deja ahí en este Panamericano Junior en definitiva. 28 minutos de la primera parte. Todavía están igualados 0 a 0 Almirante Brown y Barraca Central. En Almirante Brown es titular Cristian Chávez, el ex delantero de Aldo Sibi, que luego fue vendido a Independiente. Independiente le debía plata al tiburón. Bueno, el que le dio el ascenso en aquel momento al tiburón de la mano de Gustavo Álvarez, hoy es titular con 34 años en este equipo de Almirante Brown. Ya se fue lesionado Marcelo Vega, tirón en el posterior. La tensión de estos partidos te pueden jugar una mala pasada. Y bueno, ya el número 5 del Almirante Brown tuvo que retirarse del campo de juego a los 12 minutos de juego solamente. Nos vamos a la pausa 17.32, la hora.